¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Estoy encantada de estar aquí con ustedes, soy Concha León Portilla, pues estamos estrenando mes, estamos a 4 de septiembre, siempre me da mucha ilusión estrenar meses, y creo que son una buena oportunidad, aparte también las semanas y todo, todos los pretextos son buenos para ir estrenando nuevas ideas, para ir abriendo nuestra mente, para ir aprendiendo. Y aquí en el portal del adulto mayor pues tenemos toda la oportunidad de llegar hasta ustedes y ustedes a nosotros, y pues gracias a todos los que hacen posible que salga esta transmisión, gracias Isra, Martín, todo el equipo del portal del adulto mayor, y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad muchas personas me han comentado que lo sufren, y yo les tengo que confesar que a veces también, son las fluctuaciones en el estado de ánimo, que a veces no sabemos de dónde vienen, y pueden tener orígenes muy distintos, entonces le pedí a Cristina Pintos, que ella es psicogerontóloga, y es psicóloga, y está, yo creo que ya le van a dar el título del doctorado en la semana que entra, o algo así ahorita nos dirá, ella es una persona preparadísima que trabaja mucho con las personas mayores, trabaja con los hijos de las personas mayores, es una persona que yo, además de que quiero mucho, respeto mucho todo su trabajo, y creo que una visión de alguien que está en la cancha con los pacientes y con las personas, y que además tiene, es muchísimo más joven, nos puede dar también la visión de los hijos, creo que nos puede dar hoy unos conocimientos que vamos a disfrutar y que nos van a servir para la vida, porque todo esto, o sea, cuando ocultamos las cosas, cuando tratamos de tapar esos estados de ánimo o de ignorarlos, las emociones quedan absolutamente reprimidas y se convierten en, no sé, ahora vamos a platicarlo, y recuerden ese texto maravilloso que voy a buscárselos ahora para leerlo al final, que se llama, lo que no decimos, no muere, nos mata. Entonces, pues vamos a hablar de todo esto, está muy interesante el programa, y pues le damos la bienvenida a Cris Pintos, que qué bueno que estás aquí. Hola, Concha, hola a todos los que nos acompañan, qué gusto estar aquí con ustedes, y como bien decías, este tema que nos mueve, que nos toca a todos, pero qué hacemos ante ello, ¿no? Claro, qué hacemos ante ello, y este, lo que platicábamos tú y yo cuando empezamos a prepararlo, que este, qué importante es saber el origen, y eso se hace de muchas formas, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría, primero que nada, ¿qué pasó con ese doctorado? ¿Ya te lo dieron o no? En esas andamos, en esas andamos, falta la tesis, pero son detallitos. Sí, me imagino que ya no falta tanto, y que este, y que estás muy, muy, este, pues muy contenta ya de estar terminando este gran proyecto que ha implicado tanto tiempo y tanto estudio. Bueno, Cris, pues, y no sé, en los estados de ánimo, o sea, ¿por qué de repente hay personas que me platican, que amanecen tristísimas, sin explicación, o felices, pero les dura media hora, o que de repente están reaccionando con un enojo así como demasiado rápido, que hasta ellas mismas o ellos mismos se desconocen y dicen, pero ¿por qué le contesté así? Si no era para tanto, ¿no? Y me fui hasta allá. Entonces, ¿todo esto con qué tiene que ver? Mira, me gustaría empezar partiendo de la normalidad, porque justamente cuando tenemos estos aspectos, ¿no?, de por qué estoy feliz y de repente estoy enojada y de repente estoy triste, ¿qué está pasando, no? De repente, y lo he visto y lo hemos escuchado también en la consulta, en diversos espacios, talleres, como que pareciera que le tenemos algo ahí a las emociones, ¿no?, como que no las queremos afrontar. Y de repente el sentir estas fluctuaciones, que se refiere sí a estos cambios en cierta medida repentinos, ¿no?, que si estoy paso de la tristeza a la manía, ¿no?, a la euforia en un momento a otro, pues, me genera como mucho ruido, ¿no? Pero si nos ponemos como un pasito atrás, sí me gustaría que nos quede claro que las emociones son, que no hay emociones ni buenas ni malas y que ciertas fluctuaciones en nuestro estado de ánimo es totalmente normal. Sé que de repente ahora sí que nos, como decíamos, nos llegamos a mal viajar porque decir, híjoles, ¿por qué me está pasando eso, no?, ¿por qué de la nada me desperté triste?, ¿por qué de la nada estoy enojada?, ¿por qué hoy todo me irrita, no?, y lo que hacemos más bien con eso que me está sintiendo sí es lo que me afecta. Por eso, como te decía, hay que partir de este aspecto normal de lo que las emociones son, porque todos sentimos, me preocuparía más que alguien me dijera, oye, yo no siento nada, o yo no me enojo con nada, o extremos por ahí, ¿no? Pero los seres humanos tendemos siempre a pensarlo desde el lado como catastrófico, ¿no? Así que cuando hablo de emociones, me gusta que empecemos a normalizar lo que sentimos, porque no es tan mal sentir, sé que de repente nos han enseñado, ¿no?, que bueno, el que se enoja pierde, o no hay que llorar, llorar es para los débiles, etc., ¿no? Pero ¿qué le hacemos, como decías hace ratito, no?, con la emoción, si no decimos lo que sentimos, lo reprimimos, y ahí empiezan también los síntomas, ¿no? Así que partiendo, como les decía, de esta normalidad de sentir, ¿ok? Después, lo que hacemos con esas emociones, ahí es la diferencia, porque yo me puedo enojar y no está mal enojarme, ¿no? Son parte de las emociones básicas, pero lo que yo haga con ese enojo, ahí va a ser la diferencia. Ahora sí que yo me puedo enojar, ahora sí que con todo respeto me puedo enojar contigo, y te lo digo o hacemos algo, ¿no? No, se habla, pero ahora sí que lo contraproducente sería cómo yo reacciono ante ese enojo, ¿no? Alguien una vez me dijo en la consulta, no, es que en la oficina terminé aventando la engrapadora y ni me reconocí, pero es que estaba sumamente enojado, ¿no? Y se sentía muy culpable por haber aventado la engrapadora en su oficina. Pero bueno, ¿de dónde vino ese enojo? No, pues era una olla express que ya venía guarde y guarde y pum, exploté, y la engrapadora era lo más cercano, no le día a nadie, le día a la pared, ¿no? Y se sentía muy culpable por tener esa reacción. Así que ahí viene otra frase que me gusta mucho de Donald Winnicott, que era un psicoanalista también, que decía, ¿no? Lo que nos enferma es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Por eso hay que sentir. Puede sentir tristeza, puede sentir alegría, puede sentir enojo, pero lo que hay la diferencia, si yo acciono, ¿no? Desde qué hago con ese sentimiento, con esa emoción, cómo lo canalizo, o si yo reacciono, que llego y aviento la engrapadora, ¿no? Pero por poner un ejemplo, a lo mejor podemos tener muchos más, ¿no? Sí, de hecho yo invitaría a las personas que nos están escuchando, que nos pongan qué han sentido y en qué momento han, este, qué es lo que han hecho, o cómo funcionan sus emociones, o cómo se sienten. Porque además es genio y figura, ¿no? Yo hay personas con las que le pregunto, oye, ¿y tú de repente fluctúan mucho tus emociones? No. Ay, qué envidia. Qué maravilla, ¿no? Que dices, hay gente que es muchísimo más tranquila porque su temperamento es así, y otra porque es muy trabajada. Exacto, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Como lo decía hace ratito, y que de ahí parte la forma en la cual también nos relacionamos con nosotros mismos. Porque siempre hay que ver la cuestión como reactiva, en el sentido, pues sí, ¿de dónde viene eso que estoy sintiendo? ¿Me desperté así nada más y no sé de dónde? O, como les digo, hay que echarnos ese chapuzón debajo del iceberg para poder entender qué es lo que está pasando. Si veo una película que me hace sentir triste, bueno, pues ahí está el estímulo, yo estoy emitiendo una respuesta, ¿no? O sucedió algo, que lo hemos platicado también en otras ocasiones, como las pérdidas, los duelos. Bueno, hay un evento que desencadena, y evidentemente a mí me hace sentir de cierta forma. Pero también hay muchas veces que no sabemos por qué nos sentimos así, y es ahí en donde también aparece, pues, la angustia, la ansiedad, porque es que siento que algo va a pasar, pero ¿de dónde viene? No lo sé, ¿no? Y sé que a lo mejor las personas que están a nuestro alrededor, no, pero échale ganas, no, ya sabes, que lo hacen con todo el amor y con todo el cariño, pero bueno, también hay que identificar de dónde viene esa ansiedad, que hay veces que son cosas que no sabemos que sabemos, que están, digamos, ahí muy guardaditas, o también decimos está en ese inconsciente que hay que buscar, que hay que trabajar, y no sé, bueno, yo me acuerdo que de chica veían las caricaturas, no sé si te acuerdas de Scooby-Doo. Sí, claro. Que siempre andaban buscando un monstruo, ¿no? Sí. Y empezaban a investigar, y había pistas, y esto y el otro, y pues al final cuando ya lograban encontrar todas las pistas, y atrapaban al fantasma y le quitaban la máscara, era algún conocido que ya había salido en el episodio, ¿no? O sea, era alguien que ya sabíamos, ¿no? Pero estaba, pues, con su máscara y no sabemos. Así que algo así yo me imagino que también es la ansiedad, que por ahí está, hay que encontrar esas pistas para poder desenmascarar y ver lo que está ahí, porque pues mientras tenga la máscara puesta, nos va a seguir atormentando. Sí, eso es tremendo. Y fíjate que hay muchas otras razones por las que fluctúan, perdón, las emociones de las personas mayores. O sea, más allá de lo que nosotros estamos negando o sintiendo, viéndolo tal como emociones, yo creo que hay otra cosa que puede hacer que nuestras emociones fluctúen, que por ejemplo puede ser algún medicamento que estemos tomando, que no necesariamente es un tranquilizante, o no necesariamente es un ansiolítico, o no necesariamente es un antidepresivo. O sea, de repente podemos estar tomando alguna medicina que nos provoca algunos cambios en el estado de ánimo, o hay que revisar también las sustancias, ¿no? Desde el café hasta el azúcar, hasta el alcohol, ¿no? Esas cosas también pueden hacer que nuestras emociones fluctúen. También el cansancio, o a lo mejor el mal sueño. Creo que son muchas cosas que, como que de repente nos podemos ser muy estrictos con nosotros mismos en un diálogo interno que hace muchos juicios, en lugar de estar revisando nuestra forma de ser como una persona, como una ser integral. No sé qué opinas. Sí, totalmente. Al final hay que ver qué es lo que sucede internamente, pero también qué sucede externamente, ¿no? Si en donde vivo, al lado, están construyendo un edificio y está tac, tac, tac todo el día, pues bueno, también eso puede llegar al punto que me altere, ¿no? Como bien decías, la higiene de sueño, la alimentación, incluso, ¿no? Comer muchas harinas, azúcar, ¿no? También que aunque lo asociamos a esta parte, así como en las películas que estoy triste, te me voy a comer un helado, pues al final de cuentas y en grandes cantidades puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Y también la cuestión de los medicamentos, la famosa polifarmacia, que puede haber interacción entre el medicamento A con el medicamento B, puede tener ahí una interacción que nos afecte, ¿no? O también otra cuestión que digo ya en otro nivel, pues los famosos delirium, ¿no? O sea, estas alteraciones, este síndrome confusional agudo, también como se les llama, en el sentido de dónde vienen, pues muchas veces son por infecciones en las vías urinarias, deshidrataciones, ¿no? Así que sí es importante reconocer cuáles son, ahora sí que todas nuestras cartas, ¿no? Para ir, ahora sí que descartando, ¿cuáles son el origen de por qué me estoy sintiendo así? Sí, 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 sí. Y bueno, de ahí nos podemos ir muchísimo más lejos porque ahí pueden empezar alteraciones que sí son cerebrales y que hay que tomar súper en cuenta, o sea, porque hay personas, hay algunas demencias que empiezan con demasiado mal humor o con demasiada ansiedad. Entonces, yo lo que quiero es que las personas que nos están escuchando tengan la confianza de entrar en ellos porque no va a ser mejor ocultarlo. Y de pedir ayuda, o sea, es muy importante comentarle a alguien o a lo mejor decirle a nuestras personas que ahora sí que a los que más confianza les tenemos y, oye, me has visto más agresivo, me has visto un poquito más inquieto, más ansioso, ¿cómo has observado? ¿Has observado algún cambio en mi comportamiento? Desde esa humildad, ¿no? Que no dejar que esto crezca y crezca y crezca y crezca cuando ya tengas ganas de curarlo o de frenarlo. Comentarle a tu médico. Decirle, oye, me siento muy ansioso últimamente y, este, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué opinas? Exacto, y también, ahora sí que partiendo que las fluctuaciones en el estado de ánimo no son, ahora sí que parte de la vejez, porque también eso lo he escuchado mucho. O sea, y así lo he escuchado y lo digo, pues, con todo respeto, pero, ay, es que como mi papá, mi mamá ya está grande, ya está viejito, pues, es normal, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? Ay, es parte de la edad, y es parte de la edad y creemos que nos quedamos en esa caja, cuando la realidad no es así. O sea, no es parte de la edad, más bien, hay que ver que es parte de la persona, más allá de la edad que tenga, ¿no? Que es algo que justamente hemos también platicado mucho, pues, evitar estos viejismos, estos edadismos en relación a, pues, todos los estigmas que, por ser viejo o vieja, igual a tal, ¿no? Por ser persona mayor, está deprimida. Por ser persona mayor, o sea, todo eso, pum, hay que sacarlo de nuestro contexto y ver siempre a la persona. ¿Qué está pasando en este momento, en esta etapa de vida? Que sí, a lo mejor, hay adaptaciones, que sí, a lo mejor, hay cambios, pero ¿qué vamos a hacer ante ello? ¿Cómo la persona lo está viviendo? ¿Cómo la persona se está adaptando? ¿Cómo está soltando, a lo mejor, de haber ido 40 años a una oficina y ahora, en la jubilación, ¿qué hago? Todos mis días son domingos, ¿cómo los voy a llenar? En fin, ¿no? Por eso siempre decimos, la atención centrada en la persona. Este traje hecho a la medida. Porque, por ejemplo, en personas mayores, algo que he escuchado, no, es que todas las personas mayores se deprimen. Ese es un supermito que hay que erradicar en todos los sentidos. Que las personas mayores se deprimen, algunas sí, no todas, no podemos generalizar. Y a veces se subtrata la misma depresión porque se cree que son síntomas normales de la vejez, pero la vejez tampoco es una enfermedad como para que tenga síntomas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, la depresión en las personas mayores? Más que con la idea que tenemos de la persona en pijama, deprimida, sin bañarse, triste. En las personas mayores puede llegar a ser más común que se manifieste a forma de irritabilidad. Porque ahí también entra otro estigma, ¿no? Que de repente he escuchado mucho, ¿no? Es que las personas mayores están todo el tiempo enojadas, ¿no? Son enojones, están irritables. Yo diría, a ver, alto ahí, hay que ver de dónde viene. Porque es más fácil, entre comillas, enojarme a reconocer que estoy triste. Pero debajo de ese enojo, pues hay una tristeza que es la que hay que hablar, ¿no? Sí, 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 es que por eso es tan importante. Y fíjate, Cris, me gustaría leer aquí que hay varias que me está diciendo, voy a leer a Carmen Rosendo. Gracias, Carmen, por escribirnos. Es bien complicado manejar las emociones, pero hay que hablar y en el momento exacto y con la persona exacta. Pero casi nunca es así y te aguantas para evitar problemas. Pero lo mejor es respirar algunas veces y tratar de responder asertivamente. Todo lo que sentimos tiene un por qué y un para qué. Claro, este, y luego también nos dice Alicia, en esta etapa de mi vida ya no soy explosiva hasta que descubrí que no me gustaba ser así y he trabajado en ello, dice Alicia Aida Enríquez. Ahora sí me enojo, pero con la intensidad, pero no como antes. Hago el ejercicio de observar qué dispara el enojo, la angustia y puedo manejarlo mejor. Pues sí, Alicia, Aida, muy bien. Sí, porque al final de cuentas de repente llegamos a escuchar, ¿no? A las emociones hay que controlarlas, ¿no? Pero pues estaríamos cayendo lo mismo. Seguiríamos llenando esa olla express y tarde o temprano explotaría, sino más bien cómo manejo las emociones sin que me manejen a mí. Sí, sí, pero fíjate qué bien está trabajando, ¿no? O sea, también dice Laurichis que puede ser una condición de diabetes. O sea, pues su médico lo asocia y cuál es el médico. O sea, sí, las angustias estas, ¿no? De si es el médico más adecuado. Y luego dice Norelena que todo está en la actitud y el ánimo. Y si no, para canalizar o pedir ayuda profesional. Es que de veras esa parte es tan importante. A ver, yo dije las fluctuaciones y el estado de ánimo de las personas mayores como título. O sea, porque esto está respondiendo a varios jóvenes que me dicen que, o sea, por eso es como hijos que me dicen es que ve a mi papá como muy irritable o a mi mamá como muy preocupada, como que exagera las cosas, como que, o sea, esa parte desde ese lado que a veces los preocupa. También es porque estamos viviendo diferentes cosas, ¿no? O sea, la pérdida de nuestros seres queridos, los diagnósticos. Estoy trabajando ahora en un video que me pidieron para una sociedad que va a ayudar a las personas como Parkinson. Y al escuchar, he estado escuchando gente que tiene Parkinson, que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad que no sabemos de dónde viene y que a todos nos puede dar. Y que además es carísima y que además es incapacitada. Y que hace daño emocional y físico y económico. O sea, es una cosa muy fuerte. Y este, y de repente dices, hijo, claro, qué horror. ¿Cómo no van a tener esas personas? Todas estas fluctuaciones de estado de ánimo se están luchando contra un monstruo gigantesco, ¿no? Todos en conjunto. Entonces, claro, lo que tú dices, las emociones son, las situaciones son. Lo importante es como quitarles los velos, ¿no? Sí, cómo también afrontamos, ¿no? Las adversidades, ¿no? Qué capacidad, ¿no? O estilos, dicen los psicólogos, ¿no? Qué estilos de afrontamiento también tenemos ante ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque no hay, no podemos ni minimizar ni maximizar lo que las personas sienten, ¿no? Ay, es que, no sé, he tenido casos. Es que mi mamá exagera por cualquier cosa, ¿no? Porque sacamos una maceta, la cambiamos de lugar. Bueno, porque llegas a su casa y le cambias su maceta de lugar, ¿no? Tú, ¿cómo te sentirías si alguien llegara a tu casa y lo hiciera, no? Yo lo que trabajo mucho, sobre todo con los hijos, es precisamente, ¿no? Es como, bueno, si estuvieras en su lugar, ¿tú cómo te sentirías que llegaran y te sacaran toda la ropa que no usas, ¿no? Que también es algo que por ahí he escuchado, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido sí es poder ver, como decíamos, de dónde vienen esas fluctuaciones, si son, a veces, que normales, que todas las personas los llegamos a experimentar, pero que con las personas mayores de repente todo lo que se siente ya, como por eso decía, no hay que partir de lo normal, porque pareciera que todo lo queremos patologizar y ya todo es, todo es malo, ¿no? Cuando hay que hacer también este ejercicio, pues, de esta cultura emocional, de esta cultura emocional, de poderle poner, pues, nombre y apellido a lo que sentimos. Luego hay familias más herméticas que a lo mejor no hablan de qué es lo que está sucediendo, se asumen muchas cosas, y ahí se hace una revoltura, y es cuando decimos, ay, es que estas fluctuaciones, bueno, estos cambios, ¿no? En el estado de ánimo, todo le enoja, ¿no? Pero hay que ver de dónde viene ese enojo, o como decía hace ratito, si ese enojo a lo mejor está, pues, disfrazando una tristeza, pero que también no hay que confundir tristeza con depresión. Claro, claro, claro. De lo que siento que hay mucho, de repente, es esa ansiedad o esa angustia, ¿no? Que también puede estar relacionada con que se nos acaba la vida, o con que, pues, lo que digo, vemos morir a nuestras personas cercanas, o nos vamos enterando de que a alguien le dieron un diagnóstico y luego al otro, y luego al otro, o que algo que sucede muchísimo, que muchas personas mayores, como dicen por ahí, que esta nueva longevidad nos pescó ya a nosotros muy de 60 años, o de 70, y esta nueva longevidad, no tuvimos tiempo de planear esa parte económica, y la angustia que provoca el no tener resueltos incluso el tema de médicos, o sea, de un seguro de gastos médicos mayores, o decir, ¿quién me va a ayudar con esto? No sé, son muchas cosas que no debemos de normalizar, que no nos preocupen, porque sí nos tienen que preocupar, y la cosa es como tener el regulador como el volumen de los radios de antes, ¿no? ¿Hasta dónde le subes? ¿O hasta dónde le bajas? ¿O si prefieres cambiarle de estación? Sí, porque, pues, al final, como decíamos, se hace una mezcla, ¿no?, en ese sentido, pero que al final de cuentas, una palabra que te he escuchado, una palabra que a mí me resuena cuando suceden todo este tipo de situaciones, es la incertidumbre, porque efectivamente, ¿cómo van a ser mis últimos años, décadas, no sabemos de vida, ¿no? O sea, la longevidad me está llegando, y yo no lo había planeado, y yo asumía que la vejez era como la de nuestros abuelos, ¿no? Y ahorita es una nueva longevidad, ahorita es un nuevo estilo de vida, de oportunidades, de crecimiento, ¿no?, hasta de emprendimiento, que lo hemos visto en muchas personas mayores, así que también internamente, ¿cómo vamos acomodando todo eso, no? O sea, no es cualquier cosa, porque por un lado, es esa lucha interna ante el no saber exactamente qué va a pasar, pero digo, no por aquí ser muy pesimistas, ni mucho menos, en cierta forma, pues ninguno sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, los que estamos jóvenes, pues sí, tenemos toda esa idea de ese futuro y con aparente control, pero si la ocupamos con lupa, pues al final de cuentas no sabemos, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí lo disfrazamos como mecanismo de defensa, ¿no? Pero a lo mejor en la vejez, como dices, ¿no? El vecino trae el diagnóstico, esto que ya empieza de lo sentimos más cercano, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Así que la incertidumbre es un factor muy importante cuando hablamos en estos cambios del estado de ánimo, porque pues al final de cuentas ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. Así que la recomendación es aún uno, pues asumir esa incertidumbre, ¿no? Y por el otro lado, dentro de esa incertidumbre, ¿qué certezas tengo? Sé que a lo mejor suena contradictorio, pero ¿qué certezas tengo? Bueno, ¿qué si está en mis manos poder hacer? Pues si tengo diabetes, como decían hace ratito, pues cuidarme, ¿no? Tener apego al tratamiento, tener una buena higiene de sueño, de alimentación, de ejercicio, ¿cómo cuido mis relaciones sociales? Al final de cuentas, en este, pues, mundo, ¿no? De, como decía, de incertidumbre, hay que encontrar qué sí tengo para agarrarme, ¿no? Y eso también va a tener un impacto muy importante en que estas fluctuaciones del estado de ánimo no sean como un, este, como sea, una montaña rusa, ¿no? Que dices, ay, ¿no? Sino que van a ser parte normal de nuestras emociones, porque tampoco somos, como dicen, línea recta, ¿no? Una flat line, tampoco. También eso me preocuparía más, sino en estas subidas y bajadas por decirlo así, cómo las voy llevando, cómo las voy viviendo, qué experiencias me va dejando y que, y que al final de cuentas es vivir en plenitud. Me gusta más ese término porque luego me preguntan, ¿no? Es que, ¿qué aconsejas para vivir felices? Híjoles, está canijo, ¿no? Sino más bien porque si estuviéramos felices todo el tiempo, ¿reconoceríamos la felicidad? Pues, probablemente no. Así que, bueno, si vivimos en esta plenitud, significa, ¿no? Que voy a poder, pues, disfrutar esos momentos de alegría, de felicidad, también voy a reconocer esos momentos de tristeza, de adversidad, de enojo, ¿no? Pero voy a poder encaminarme. Por eso la película que siempre recomiendo para este, la de Pixar, la de Intensamente. Ay, sí, es preciosa, la de las emociones, sí. Exacto. Hay que verla una vez al año al menos. Sí, yo creo que voy una vez al año y Nora Elena, gracias por escribirnos, ya nos estás diciendo que eres viuda hace cuatro años, empecé a ser muy joven y después de fallecido, la hipertensión y, o sea, que ha salido adelante, te das ánimo todo el tiempo, tienes diabetes y, pues, sí, te recomiendan el agua, el ejercicio, caminar y sí, gracias por esos consejos, este, sí, de veras que, eso de que somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo, que lo repito y lo repito, casi que me lo digo a mí, es este, es en serio, o sea, porque, porque si estamos haciendo este ejercicio, si encontramos nuestras formas, todos sabemos cómo nutrir nuestra, nuestro corazón y nuestro cerebro y nuestra alma y, bueno, desde luego, nuestro cuerpo, para bajarle un poco a esas emociones que nos hacen daño, qué es lo que sí nos puede dar un poco de consentimiento y apapacho cuando estamos muy tristes o lo que decían de la respirada, meterle cada vez más a la meditación, yo creo que sí, el ejercicio es indispensable y me gustaría decir dos cosas, fíjense, hay una película que ahorita está en Netflix y que está sensacional y que se llama Vivir 100 años, es una serie de seis capítulos de Dan Wittner que es el que se encargó de hacer las zonas azules y él este, son seis zonas, cinco zonas en el mundo donde está el mayor número de centenarios, empieza con Okinawa, no les voy a contar la película, no se preocupen, por favor véanla, empieza con Okinawa que está en Japón y es un pueblo donde hubo más de 200 mil personas muertas en la Segunda Guerra Mundial y se levantaron y se levantaron y se levantaron y a una señora muy muy grande de 103 o 104 años le preguntan por qué ha vivido tanto y una de las cosas que dice es porque yo trato de estar contenta y de hacer que los demás estén contentos y creo que son dos cosas muy importantes, cuando te preocupas por hacer que los demás estén contentos, tú estás contenta y se hace un círculo virtuoso que muchas veces parece que hacemos al revés, nos preocupamos por hacer enojar al vecino o recibimos todas esas agresiones que ni siquiera eran directo para nosotros y ya estamos enojadísimos, es interesante y vivimos en un mundo complejo en el que hay que hacer nuestras todas esas sabidurías, dicen que gracias por este, por lo que estamos hablando, me gustaría que nos comenten más qué es lo que sienten, qué es lo que los mueve, qué, qué, cómo reaccionan cuando tienen un coraje o cómo reaccionan, bueno y otra recomendación Alicia, porque estoy oyendo gratuito en YouTube el libro de Pablo Dorz que se llama Biografía del Silencio, es una verdadera joya, esa, o sea, cómo el estar en silencio, cómo nos da tantísima paz y cómo, eso habla de la meditación, pero habla de la vida, habla del amor, de la atención, de la fortaleza, o sea, es de una riqueza humana que nosotros yo creo que mientras más nos nutramos de esos, de esas cosas, de esos conocimientos que nos dan paz, esa música que podemos poner de veras de YouTube y que es música que dice para calmar, relajar y no sé qué, yo me pongo a trabajar con esa música y antes de dormir pongo un poco esa música, las emociones fluctúan definitivamente, sin embargo, si logramos primero observarnos y luego tratar de ver qué es lo que nos calma, ¿a ti qué te calma, Cris? Pues me gusta la música, ¿no? Sí tiene ese efecto como relajante, pues también el ver una película, el salir a caminar o últimamente así descubrí el, bueno, no es box, es como kickboxing y la verdad está muy interesante, debo de, aquí me voy a aventanear, debo de reconocer que el ejercicio me cuesta muchísimo trabajo, sé que nosotros estamos aquí para hablar de la importancia pues del autocuidado y como dicen hay que empezar por la propia casa, pero justamente por eso me atrevo a decirlo, ahora sí que en público y en voz alta, porque es algo que hay que trabajar en nosotros y me da flojera hacer ejercicio pero también me obligo a hacerlo porque los beneficios también que eso da evidentemente a nivel físico, a nivel emocional, cómo descansas, ¿no? Antes a lo mejor que te despiertes en la madrugada o lo que sea, bueno, ya haces ejercicio y evidentemente tu cuerpo está cansado, duermes mejor, tienes mayor energía al día siguiente y ya de repente sin darte cuenta agarras justamente ese ritmo, ¿no? Pero es interesante cómo nos los tenemos también que proponer, cómo tenemos también que promover, como dicen, esa fuerza de voluntad y que al final de cuentas ahora sí que los resultados hacia donde quiero que vayan, ¿no? Y sí, como en este documental, pues justamente la actitud ante la vida, el dar, ahora sí que el amar y el ser amado, ¿no? Es lo que hace una diferencia enorme junto con pues nuestros propios hábitos que lo hemos platicado, ¿no? Hay muchos estudios que nos dicen que el 75% de probabilidades que tengamos un buen envejecimiento ¿de quién dependen? Pues de nosotros, ahora sí que la pelota está en nuestra cancha porque llegamos a escuchar mucho, no es que la genética y etcétera, ¿no? pero bueno, sí, a la genética le va a tocar un 25%, pero el otro 75% depende de nosotros y por eso ya, bueno, ¿qué estás haciendo hoy? También para esa, para esa vejez, ¿no? Y eso incluye también aspectos espirituales, ¿no? Que hablamos de las esferas importantes del ser humano, lo biológico, lo psicológico, lo social, pero pues no hay que olvidarnos también de la cuestión biológica, digo, espiritual, este, y que justamente, ¿no? Como estos aspectos que a mí me relajan, también yo le hago mucho de esa pregunta, bueno, ¿qué te gusta hacer por y para ti? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué, qué pasatiempos tienes? Y de repente es como, ¿qué me gusta? No sé. Y luego me dicen, no, es que, pues, cuidar a mis nietos. Bueno, sí, pero, algo por ti, algo para ti. Y ahí nos atoramos, ¿no? Y eso yo lo he visto en cualquier edad, ¿eh? No solo en personas mayores. Sí, claro, claro, claro. Sí, pero muchas veces vamos perdiendo la capacidad de preguntarnos. Entonces, yo estaba oyendo el otro día una similitud que la verdad me pareció tan clara. Me dice, cuando tú tienes tu mente y dejas que entren las cookies, ves como si en la computadora te preguntan, ¿aceptas todas las cookies? Y entonces nos da, de repente ni sabemos qué sí se hace y qué no se hace y en lugar de poner seleccionar o a lo mejor decirme salgo de esta página. Cuando tú dices, acepto todo, o sea, llega un momento en que tu cerebro se paraliza como se paraliza la computadora y ya no puede, ya no le cabe nada. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que estamos aceptando en nuestro cerebro, qué es lo que nos estamos metiendo, hacer muchísimas pausas al día, el auto observarnos, cada vez más, cada vez ser más estrictos con esa auto observación y de veras decir qué dispara las cosas o decir, a ver, el otro día estaba triste y hacernos un cuaderno de colores, yo me imagino, en el que, o una gráfica del día, en el que pongas cómo fueron tus emociones, así con paciencia y lo haces de una semana y luego ya ves tu radiografía y entonces decir, poner, estoy tristísima, ¿qué disparó mi tristeza? Y poner en una palabra, estoy muy enojada, ¿qué lo disparó? No sé qué, ¿cuánto tardó en quitarse? Y así llevas tu diario, que sería como un cronograma o algo así, y entonces ver cuál es tu, cuál es tu modus operandi, o sea, porque a lo mejor dices, yo no soy un mejor, ah, no, pues ya viste en tu diario ese de emocionómetro, que sí, o que eres más melancólico de lo que creías, el autoconocimiento, ¿a qué, cuáles serían signos de alarma, Cris? Como doctora, como psicóloga, como psicogerontóloga, ¿qué son los signos de alarma? Pues evidentemente que si ya empieza a afectar las actividades de tu día a día, ¿no? Que si antes iba al club y dejé de ir, que antes iba, no sé, a la comida, a la cena y ya no tengo ganas, más cansancio de lo habitual, que a lo mejor se alteren como ciertos hábitos, sobre todo, por ejemplo, en el sueño, ¿no? Que estamos despiertos por la noche, dormidos por el día, ¿no? Ahí es, bueno, ¿qué está pasando? Esta irritabilidad también de la que hablamos, bueno, pues ¿por qué todo me está en este sentido irritando, ¿no? ¿Por qué me estoy enojando de todo? ¿O si estoy más triste? Y es justamente el conocernos, ¿no? También, así suena, sé que suena a pregunta filosófica, pero ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto te conoces? O sea, ¿cuándo fue la última vez? Y yo hago luego esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te viste al espejo? No, pues hoy en la mañana cuando me lavé los dientes, ¿no? Pero realmente eso es verte al espejo, ¿no? O sea, en este, por eso me sonó, ¿no? Con lo que decías del autoconocimiento, ¿no? Es como que, ya has visto cómo hasta los cambios, qué tanto nos has aceptado, ¿no? Porque luego vivimos como en el rush del día a día y sí, nos vamos al espejo, pero realmente no nos vemos. ¿Cuándo fue como la última vez que hiciste pues este chequeo emocional? ¿Cómo están tus emociones? ¿Por qué si vamos una vez al médico, al año, a los chequeos? ¿Por qué no hacer también un chequeo emocional? Hoy antes tenía muchas amigas y ahorita ya nadie me habla. ¿Qué pasó ahí, no? Porque también parte de la responsabilidad afectiva, si lo vemos de cierta forma, y yo lo veo mucho en la consulta, es bueno, si de todo esto que a ti te pasa, porque siempre es me pasa esto allá afuera, ¿no? Todo. Bueno, ¿qué lugar o qué tienes que ver tú en todo eso que te pasa allá afuera? Es una gran cosa que estás diciendo. Y ahí nos topamos, luego con paredes como decimos, ay, no. Y ya luego ahí, no, ya no voy a ir a terapia. Pero al final de cuentas son, digo, son resistencias, hay que entrarle porque el no ir a terapia tampoco hace que se resuelva de una forma pues mágica al final de cuentas, porque sí es afrontar, ¿no? O sea, no es que me pase a mí todo mal, ¿no? Sino, bueno, ¿qué lugar tienes tú en eso que te ha pasado? ¿No? Y no es por, echarnos tierra ni mucho menos, ¿no? Creo que también hay que trabajar en esta, pues sí, responsabilidad afectiva. Sí, 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 sí. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Qué padre que, yo agradezco mucho que nos haya tocado, yo lo digo en esta época, a las personas mayores, porque antes no pasaba, yo no veía, yo no veía esos cuestionamientos, no teníamos al alcance, yo no veía a mis papás tener al alcance esta formación, este portal del adulto mayor, estos expertos que nos, que están aquí con nosotros, hablando de los temas que nos importan ahora, esta facilidad de poder estudiar, esta parte que ha salido, no sé, hace cuántos años, pero no son tantísimos de la meditación, más al alcance de todos, porque claro que los budistas estaban en sus monasterios y los zen también y todos estos, ¿no? pero no, como que ahora ya es más general para la población el acceso a todas estas medicinas que podemos autorrecetarnos sin miedo, ¿no? Y esta parte de la reflexión del diálogo y del autoconocimiento que tú dices, ¿qué parte tienes tú en esto? ¿Qué parte tienes tú en que tu hijo esté tan enojado contigo y tan distanciado? No es que los jóvenes sean así, ¿o qué parte tienes tú en que a tus nietos no les interesa hablar contigo si solamente les contaste cuántos amigos te murieron en la semana, lo triste que estás y cómo te molesta tu pierna izquierda? O sea, ¿qué parte tenemos nosotros? Y ya sé que no estamos en Disneylandia, ¿eh? Pero, sí, porque, pero, a ver, ¿qué pasa con eso? Yo me acuerdo de mi papá cuando le hablaba por teléfono y me decía, ¡Hola, Conchi! O sea, era un entusiasmo que de veras, Marta Pardo, que la conocen ustedes, ¿qué tal es cuando hablamos con ella? ¡Hola! O sea, de veras, qué importante es al mal tiempo buena cara por más difícil que sea, ¿no? Y ese reconocimiento y si de plano necesitamos un apapacho, pues, yo creo que hay que contratar un masaje, no sé, cosas que nos relajen muchísimo, más allá de un helado o de un chocolate que también, por supuesto, pero esas cosas, ¿no? Es decir, me voy a ir a caminar un rato, tú con tu perro, yo con el mío, ¿no? Hasta acariciarlo, ¿no? Tener el otro día leía, ¿no? El efecto emocional que tiene el acariciar a un perro o una mascota también es muy importante, pero justamente, ¿no? No es tampoco vivir en la negación, tampoco es de, ay, no, no vamos a hablar de cosas malas, ¿no? Sino es encontrar ese balance, ese equilibrio, por eso decía, ¿no? Esa plenitud, ¿no? De reconocer que sí hay cosas, no me gusta hablarlo tanto en bueno y en malo, pero por decirlo así, ¿no? Como las cosas que me pongan feliz, cosas que a lo mejor me bajen y me hagan sentir un poco triste, pero al final es como decía, ¿no? ¿Qué hay de mí? ¿Qué tanto nos hacemos responsables de nosotros mismos y qué puedo yo hacer ante esas situaciones? Que si bien, como decía Víctor Frank, que si lo de allá afuera no puede cambiar, si lo de allá afuera no está en nuestro control, poderlo cambiar, bueno, ¿qué sí tenemos en nuestras manos? Pues la actitud que tomamos ante esas situaciones y me estoy enojando en el tránsito, viernes, periférico, lloviendo, por más que yo me enoje y hasta diga groserías, eso no se va a mover, ¿no? Pero yo, ¿qué puedo hacer ante esa situación, ¿no? Porque a lo mejor ya llego a la casa y estoy enojada que el tránsito y me tropiezo y empieza a ver, ahí decimos los psicólogos como actos, ¿no? Eso que no decimos llevado a la conducta, ¿no? Y en verdad, yo lo veo en los pacientes que tienen algún accidente o alguna situación, ya no es que sea magia ni nada, ¿no? Pero cuando escucho las historias, bueno, ¿qué pasó antes? No, es que sí estaba súper enojado y entonces, ahora sí que no hice nada, pero me agarré rápido y que me tropiezo en el escalón, ¿no? Claro. También luego hay que analizar ahí que la parte emocional, por eso decimos, lo que no decimos, el cuerpo se encarga de sacarlo. Sí, no, no, pero fíjate, lo que estás diciendo es gravísimo, o sea, porque si estamos enojados, este, de repente sí podemos caernos o sí podemos quemarnos o sí podemos tirar algo, las prisas también es el peor enemigo. Fíjese, me urgir al mar, dice María Guadalupe Cortés, sí, por supuesto, que paren al mundo, me quiero bajar, sí, también muchas veces se siente eso y qué bueno que lo tengas tan claro. Fíjate qué interesante, hoy en la mañana justo me topé con esto de Borja Villaseca, que dice, la forma en la que te hablas a ti mismo por medio de tu diálogo interno es la manera en la que la vida te trata a través de personas y situaciones externas. Qué interesante, y sí, ¿cómo te hablas? no sé, que hablando de golpes, ¿no? ¿te pegas o haces algo mal? ¿Qué te dices a ti mismo? O sea, hasta groserías, luego se dice uno a sí mismo. Claro, claro. Y eso, eso, ¿cómo va impactando también emocionalmente? De, ay, qué torpe soy, ¿no? Y hay que, ¿no? ¿Por qué nos hablamos así? O sea, ¿por qué no ser también tan amorosos o más amorosos con nosotros mismos? De repente nos volvemos nuestros peores jueces y el típico ejercicio, ¿no? Que luego se hace para temas de autoestima, ¿no? Describe tus virtudes y tus defectos, ¿no? Los defectos de volada no los sabemos, pero también, ¿por qué no decir esta parte de nuestras virtudes? Que creo que ahí también, al final, pues estamos atravesados por la cultura, me atrevería a decir que ahí también cruza, ¿no? Un tema cultural de, pues no hay que hablar como que bien de nosotros mismos porque eres creído, eres egoísta, y esta parte un poco hasta de sacrificar, de no reconocernos, pero, y lo dijiste hace rato, Concha, al final de cuentas, si no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar bien con los demás? Y, y considero que ahorita estamos como que en un momento ahí de cambio precisamente, ¿no? Que no es caer, porque lo que me dicen es que no quiero ser narcisista, bueno, evidentemente no hay que irnos a los extremos, ¿no? Tampoco es sacrificarme por todo y olvidarme de mí, ponerme en segundo, tercer plato, y tampoco caer es ser al grado narcisista, como, como se dice, ¿no? Pero sí es reconocer, bueno, ¿por qué yo no soy la persona más importante de mi vida, ¿no? O sea, y en un ejercicio, en un taller, les puse como la analogía de una película, ¿no? Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería el título, ¿no? De tu película, ¿qué sería? Drama, comedia, acción, pero principalmente, ¿cuál es tu papel en tu propia película? ¿Eres el protagonista, eres el villano? Una paciente me dijo, es que yo me siento en mi vida que soy la, como que la amiga de la protagonista, ¿no? La que nunca tiene novio, pero que está ahí para las amigas, ¿no? Y ella sí se vivía, ¿no? Y así lo actuaba, evidentemente, ¿no? Así que, bueno, también hay que hacer como ese análisis, ¿no? O quién ha escrito el guión de tu propia película, ¿no? Sí. Así que hay que ver, ¿no? En que, desde dónde estamos. Sí, desde dónde estamos. Aquí hay una pregunta que no la sé contestar, ¿qué es? ¿Es italopram? ¿Para qué se recomienda? Si no, no sé si es alguna especie de calmante o qué es, ¿tú sí sabes? Es un, tengo entendido que es un antidepresivo, pero, pues sí me gustaría, más bien esas preguntas, dejárselos a los expertos, ¿no? Pero sí es un tipo de antidepresivo. Sí, bueno. Sí. Sí. Sí, este, a ver, está diciendo Mari que se está aprendiendo a que ya no es la prioridad para sus hijas y que está intentando ser su prioridad, pero le da miedo verse egoísta. Sí, como hablábamos, ¿no? Y también que hemos puesto el ejemplo que como nos dicen en los aviones que si cae la mascarilla de oxígeno, pues primero te la tienes que poner tú, y después al menor, a la persona que lo requiera, porque por mucho amor que le tengamos a lo mejor a nuestros hijos, pues se la pongo y yo ya me desmayé y ni él ni yo. Así que sí es hacer este, como decía, ¿no? Ahorita considero que hay como este cambio, ¿no? En ver también por nosotros y que no está mal porque ahí aparece otro tema que ese también nos daría para mucho, la famosa culpa. Ah, no. También he visto mucho, ¿no? La culpa por pensar en uno, o sea, la culpa por hacer lo que yo quiera hacer, que digo, evidentemente sin lastimar a terceros y sobrepasarlos ni mucho menos, pero ¿por qué no ver por nosotros mismos? Sí, 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 sin culpa, fíjate. Dicen este hombre que tenemos que reprogramarnos porque tenemos una bola de creencias llenas de ignorancia, fíjate que es cierto, compuestas por verdades que no, que no tienen ningún fundamento y nos tiranizan. Exacto. Y entonces por eso tienes la culpa de que estás pensando en ti mismo porque te dijeron y más a nuestra generación que todo esto de pensar que hay que pensar primero en los demás, pero fíjate, yo soy, o sea, de empezar a decir unas afirmaciones diferentes, yo soy importante para mí misma, yo soy este, una persona que vale la pena, sí, soy medio cascarrabias, pero tengo otras cualidades y voy a trabajar en mis cascarrabias, o sea, entonces en lugar de, ay, qué te enojaste, ay, para qué le dijiste eso y luego toda la noche rumiando los horrores de, ay, para qué le dije y el otro ni se dio cuenta que eso también pasa y estamos muy educadas en estas generaciones con el deber ser. Totalmente y se vuelve, ahora sí que, digo, todos tenemos un Pepe Grillo, ¿no? Así como las caricaturas que tenemos como el angelito y el diablito, pues ahí están, ¿no? Pero, o sea, que eso no se convierte en un T-Rex que no nos deje vivir, ¿no? Y que nos esté, o sea, si hay, por decirlo así, una culpa sana, o sea, que al final estamos en medio de una sociedad, si hay un deber ser, tampoco es, ay, pues como yo lo quiero, me vale gorro el mundo, o sea, tampoco, ¿no? Pero cómo hemos, para decir que introyectado ese deber ser al grado que yo tengo que quedar en último lugar, que yo me tengo que sacrificar por sus hijos, o luego dicen, no, es que de madre abnegada y yo lo di todo por mis hijos, y ahora qué, ¿no? Y yo he visto en la consulta también muchos casos así, es que yo pasé, pues de hija a esposa y a mamá. Y luego abuela. Y luego abuela. Y ahora quién, y quién soy yo, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde he estado, dónde he estado yo, ¿no? Así que, y si es un proceso al final de cuentas, porque es soltar, romper esos aspectos culturales, y lo podemos ver mucho, ¿no? También en la cuestión como pues de la maternidad, que pues por los hijos hay que darlo todo, ¿no? Y el otro día estaba leyendo justo un artículo, ¿no? Que decían, para que un bebé esté sano, pues la madre también necesita círculos paralelos al bebé, ¿no? Y eso no significa que no se ame al bebé, ni se cubran sus necesidades, ni mucho menos, ¿no? Por eso también ahí hay un término de Winnicott, ¿no? Que decía de una madre lo suficientemente buena, o sea, no perfecta, sino lo suficientemente buena para darle ese, pues todo lo que un bebé necesita, ¿no? Pero también hasta para frustrar ciertas, este, ciertos puntos, porque al final también es el equilibrio, ¿no? No se puede ni satisfacer todas, cada vez que el bebé llora, ahí estamos, pero evidentemente tampoco frustrarlo, ¿no? Ya voy a hablar así bien como súper psicóloga, pero cuando hablamos, ¿no? De términos, pues del desarrollo psíquico, ¿no? O de futuras psicopatologías, por eso hablamos mucho de estas primeras etapas del desarrollo, en las cuales, ¿qué se necesita ver? Un equilibrio entre la satisfacción y la frustración de las necesidades de los bebés, porque si es o para un lado o para el otro, es ahí donde pueden, en un futuro, entre otros factores, evidentemente, aparecer algunas psicopatologías, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, sé que ya me fui así bien atrás, pero en la cuestión de lo que implica el ver por nosotros mismos, porque también así crecimos, por eso también esa frase que estamos atravesados por la cultura es muy real y cómo voy a abandonar eso, ¿no? Pero hay que reconocer que si no te abandonas a ti misma, o sea, ¿en dónde quedas tú? Y cuando las personas lo empiezan, ahora sí que decimos coloquialmente que nos caiga el 20, empieza a haber un cambio muy interesante en cómo me relaciono conmigo misma y entonces, ¿cómo me relaciono con mamá, ¿no? O cómo me relaciono con mi papá, cómo me relaciono con mis amigos, cómo me relaciono con el mundo entero, ¿no? Con mis hijos, etcétera. Y es curioso, hasta ya esto es así un poco de broma, que hijos, de talleres y eso, pues luego así nos han dicho, oye, ahora con mi mamá tengo que sacar cita, antes solo me estaba hable y hable, que qué hacíamos, que no sé qué, y ahora yo tengo que sacar cita con ella, que porque va al viaje, al curso, tiene a su grupo de amigas, que se va al club, pero que bueno, la veo feliz, ¿no? Lo veo feliz, así que bueno, es interesante también cómo hay ejemplos, ¿no? y las dos, creo que pudiéramos dar muchos, pues de personas que justamente se han dado esa oportunidad, ¿no? De romper con esos estereotipos, ese deber ser, para justamente ser. Fíjate que dijiste unas cosas preciosas ahorita, dijiste, abandonarte a ti mismo, o sea, a nosotros nos sale, pero perfecto, a menos que nos pongamos muy pendientes de no hacerlo, luego, eso que dice, darte la oportunidad, qué enriquecedores, darnos la oportunidad, pensar eso, hay una cosa que a mí me encanta que dicen, a ver, de las oportunidades que has tenido en tu vida, ¿cuál te gustaría que volviera a suceder? Una oportunidad que no tomaste, y luego, entender que las oportunidades no se pasan, sino que alguien las agarra, o sea, ahí van, ahí van, ahí van, a ver, tú decides cuál vas, está muy interesante todo lo que están poniendo, aquí, ya sé que hasta tienes que ir a dar consulta, Nadie nos enseña, sí Alicia, nadie nos enseña, pero no es tarde, porque ya estamos aprendiendo, hoy estamos aprendiendo, y qué bueno que nos escribes, mira, es un gusto escucharlo, el autoconocimiento importantísimo, y creo que Lucía está diciendo algo muy importante, desaprender, hay veces que es más importante desaprender que aprender, quitémonos todo eso que nos esté estorbando, luego dice Susana que se fue a Estados Unidos dejando su entorno en Uruguay con la ilusión de unir a su familia que le queda, a su hijo con su familia, y mi hermano con su familia, y luego de casi cinco años está regresando sin haberlo logrado, y sin que la hayan integrado a las familias, es que sí, esa parte del rechazo, esa parte de ya no ser parte de, porque ya hicieron su vida, todo eso, cómo no van a fluctuar nuestras emociones, a ver. Bueno, a partir de la normalidad, que las emociones son, hay que ponerles ese nombre y apellido, y entonces, bueno, qué hago con esa emoción, ahí es el punto. Sí, ese es el punto, pero es valiosísimo, Susana, por supuesto que te sientes que sentir muy mal, son cosas que, y entonces, hay que empezar con esa actitud y con esa pedida de ayuda, todavía, no sé si, si quieras comentar alguna otra cosa, ya sé que ya vas a entrar a tu consulta, ¿qué quisieras como cerrar para que las personas tengan un cierre tuyo? Sí, bueno, como ahorita lo mencionaba, ¿no? Hay que también trabajar en nuestras emociones, hay que trabajar en nosotros mismos, darnos ese lugar, no tiene nada de malo ser la persona más importante en nuestras vidas, porque de ahí va a partir todo lo demás, ¿no? Que al final de cuentas, el cómo estamos internamente se va a reflejar externamente, ¿no? Y lo que buscamos desde la salud mental, pues es que hay ese equilibrio, ¿no? Entre nuestro mundo interno, si lo vemos así, con nuestro mundo externo, porque al final de cuentas, muchas cosas de las que traemos acá, dándole vueltas, de esos fantasmas que les decía, así como de Scooby-Doo, al final los vamos poniendo afuera, ay, ¿por qué me cae mal? ¿y por qué me cae mal? ¿y por qué me cae mal? ¿no? O sea, el mundo está en mi contra, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Bueno, hay que hacer ahí un análisis de qué está pasando a mí, de cuidarme a mí, de fomentar este autocuidado, de yo ponerme esa mascarilla también de oxígeno, y creo que también es como normalizar las emociones, ¿no? O sea, las emociones son, vean esa película, la de Intensa Mente, porque también es válido, ¿no? No hay que reprimir, hay que ver qué hacemos con eso que estoy pasando, y, pues, encontrar soluciones, ¿no? También muchas veces, pues, sufrimos por suposiciones, o que asumimos ciertas cosas cuando en realidad no es, si tenemos dudas, preguntar, ¿no? Porque luego también nuestra mente corre al min por hora y esos pensamientos fumeantes también ahí nos atoran. Y si ven, si sientes que ya no puedes, que hay algo más, pues, no pasa nada, también se vale pedir ayuda. También hemos hablado como de estos rompimientos, ¿no? De estigmas en relación a la vejez, pero considero que también en términos de la salud mental ya empieza a haber una mayor apertura, ya no es, ay, ¿quién va al psicólogo? Perdón que lo diga así, los locos, ¿no? Ya no es así. Sé que antes había como esa asociación, todavía cuando estudiaba, ¿no? Ahí te lo dicen, pero a mí me da mucho gusto ver que cada vez sea más normal y que hemos normalizado el hecho de ir a terapia, solo vayan con personas que sí hayan estudiado, porque también desafortunadamente ha habido historias que luego les cuento de personas que a lo mejor no están del todo cualificadas y hay que recordar que al final estamos poniendo lo más íntimo y para todos, ¿no? Que es nuestra salud mental, ¿no? Así que, pues, ponerlas en manos de expertos porque hay que también cuidarnos, ¿no? En ese sentido. Claro. Claro, Cris, pues, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste. No abandonarnos, darnos la oportunidad, reconocer lo que estamos sintiendo y pedir ayuda cuando la necesitamos y no sentir la menor culpa de ponernos hasta adelante. Ya es hora. Soy un parte de Valencia, ¿no? Hay que viajar en primera clase, darnos esa oportunidad. Gracias, darnos esa oportunidad. Pues, gracias por haber estado aquí en el portal del adulto mayor, Cris, y pues, hasta la próxima que seguimos encontrándonos, seguramente muy pronto. Bueno, pues, queridos amigos del portal del adulto mayor, ya, ¿qué tal, verdad? Eso de explorar, conocer, poder hablar de lo que sentimos, está buenísimo. Quiero, ya encontré esto de lo que no decimos nos muere, nos mata, y me gustaría leer, se los dice así, ¿sabes a dónde van las palabras que no se dijeron? ¿Sabes a dónde va lo que quieres hacer y no haces? ¿A dónde va lo que quieres decir y no dices? ¿A dónde va lo que no te permite sentir? Nos gustaría que lo que no decimos caiga en el olvido, pero lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, nos llena el alma de gritos mudos. Lo que no decimos se transforma en insomnio, en dolor de garganta. Lo que no decimos se transforma en nostalgia, en destiempo. Lo que no decimos se transforma en deuda, en asignatura pendiente. Las palabras que no decimos se transforman en insatisfacción, en tristeza, en frustración. Lo que no decimos no muere, nos mata. Es muy bonito. Ahí les puse mi mail por si alguien quiere que se los comparta. Se los comparto con mucho gusto por mail o aquí se los comparto aquí en el chat del portal, como ustedes prefieran. Y pues, qué bien poder tener estas oportunidades. Gracias al portal del adulto mayor. Gracias a todos los que nos ayudan a salir en esta ventana que llega hasta sus casas o hasta donde ustedes quieran que lleguemos. Y pues, nos escuchamos dentro de 15 días. Nos vemos aquí también dentro de 15 días. Los invito a escuchar enlace 50 los sábados a la una. Es el programa de radio para personas también, personas mayores. Y pues, el chiste es que hagamos una comunidad que cada vez crezca más, que nos haga visibles, en la que tengamos nuestros derechos muy claros, en la que nos sintamos arropados, cuidados, entusiasmados y pues, codo a codo aprendiendo, creciendo y acompañándonos. Muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado el día de hoy. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.